Sí, Tatiana está en movimiento, yendo a la convocatoria que están haciendo ahora en Congreso. Ahí se quedó quieta, bien. Hola, Tatiana. La Secretaria General del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UAD, el Partido Obrero. Tatiana, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por contactarme. Sí, como decían, estoy yendo camino a Congreso porque ahora va a haber una conferencia de prensa de las premiales docentes, no docentes, justamente en poder reclamarle a los diputados y a las diputadas que rechacen este veto presidencial. Lo que estoy observando es que hay un operativo de militarización muy fuerte del Congreso, hay un camión de gendarmería esperando a la convocatoria, así que queremos pedir la máxima adhesión de todos y todas para que vengan para el Congreso, para apoyar a los estudiantes, que somos los que estamos incentivando esta movilización que nos parece fundamental. Y siempre cuando llegás a un lugar y hay un camión de gendarmería, significa que estás siendo bien recibido, están esperando tu presencia. El afecto, el afecto para con los estudiantes que dijeron, van a venir, ponganme las vallas. Afecto de mi ley, por supuesto. Sí, sí, Patricia nos quiere un montón. Nos quiere un montón. Bueno, y espero que no les muestre demasiado afecto. Tatiana, te quería preguntar concretamente de la Facultad de Filosofía y Letras desde que mi ley asumió la presidencia. ¿Qué impactos viste vos en el ajuste? Bueno, ya teníamos una situación de financiamiento con el gobierno anterior, políticas implementadas por Sergio Massa. Ahora el congelamiento del presupuesto total para la universidad fue muy fuerte porque lo que empezamos a ver en profundidad fue cómo los docentes empezaron a renunciar masivamente a sus trabajos en la docencia de las facultades. Un dato muy interesante arroja a la Facultad de Ciencias Veterinarias donde dice que en el último año el 10% de la planta docente renunció, lo cual muestra que hay un mantelamiento de la universidad que arranca por ese lado. Después teníamos una situación en la cual, bueno, a principio de año no teníamos siquiera plata para la lavandina, para poner la facultad en condiciones dignas. La situación de los baños deplorables sigue muy fuerte en las facultades, es algo que se ve todos los días. ¿Qué pasa con los baños? Contame, ¿qué te encontrás cuando vas al baño a la facultad? No, 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 o sea, en un momento, en un pasillo que tenemos en filo, que es de uso más que nada para el CBC, porque en Puanay nace el CBC, en el baño de mujeres, de feminidades, solo funcionaban dos cubículos de nueve, una situación deplorable para la gente básica que necesitamos para poder cursar, que forma parte de la cursada digna. ¿El resto estaban tapados o ya directamente no...? Sí. ¿Clausurados? No se podían usar. ¿Ni con el edificio nuevo, Tatiana? De hecho, en el edificio nuevo hubo varios días, nos encontramos que había cartelitos que decían no usar los baños porque no funciona la bomba de agua, ¿no? Esto es una realidad cotidiana en la facultad. También los ascensores, ¿no? El problema del edificio se ve fuerte en filo y después está el problema de la deserción, ¿no? Porque la crisis económica dificulta claramente que la gente pueda ser compatible, cursar con trabajar. La juventud recibe salarios realmente muy miserables, muy por debajo de la canasta familiar. Mientras los apuntes suben, mientras el boleto de transporte sube, ahora se anuncian nuevos tarifazos, los estudiantes universitarios no tenemos boleto estudiantil y vemos cómo semana a semana tenemos menos compañeros en el aula, ¿no? Es una situación realmente muy grave que se profundiza día a día y de la cual el gobierno es responsable, ¿no? Porque el gobierno ahora tiene la línea de que son estudiantes fantasmas los que están en la universidad, que no cursan. Y esos son datos que en realidad, lejos de ser algo que ensucia al gobierno, claro, que no garantiza las condiciones de que la gente pueda cursar. De hecho, tenemos menos oferta horaria porque los docentes se piden licencia, porque renuncian, porque no hay contratación de docentes. Entonces, justamente por horarios antilaburantes, la gente también abandona la cursada, particularmente en filosofía de letras. Y Tatiana, te quería preguntar en base, estaba viendo los tuits del presidente en donde dice muchas cosas de los estudiantes, pero hay uno en donde retuitea que dice que son básicamente unos vagos que están queriendo ir a tomar mate y creo que dice rascarse las bolas, porque él está con este tema de las bolas hoy. Fino. Muy fino, sí. Me contás qué estudiás, y también supongo que la pregunta obligada que estoy teniendo que hacer es, ¿estás disfrutando esta toma? ¿Es algo que tenías muchas ganas de hacer? Bueno, yo estudié Historia en la facultad y soy niña tomadora de colegios, tomé el colegio en la secundaria, pero esta fue mi primera experiencia en la universidad, lo cual es una novedad. Particularmente en nuestra organización, el Partido Obrero, nosotros teníamos una campaña estratégica en la cual alertábamos que si había veto, teníamos que discutir la toma de las facultades. Y en concreto eso sirvió para prender la chispa dentro del movimiento estudiantil, porque el día jueves de la semana pasada, después de la enorme marcha, y después del veto del gobierno, horas después tuvimos una asamblea en la cual discutimos la perspectiva de la toma hacia el lunes. Y eso obligó a que un montón de facultades tuvieran que mover sus asambleas o convocarlas rápidamente para también debatir la toma. Y esto se extendió en todo el país. Digo, encendimos la chispa en la facultad y de repente veterinaria, de repente arte del movimiento de la una, de repente psicología, estaban tomadas el día lunes. Lo cual, la verdad que sí, obviamente uno está contento porque ve que hay una respuesta. Hay un movimiento estudiantil que lejos de estar derrotado, quiere tomar en sus manos la tarea de defender su futuro. Entonces, eso está buenísimo. Te motiva, después de tanta frustración. ¿Qué pensás, qué creés que va a pasar con estas tomas si el Congreso confirma el veto del presidente a la ley de financiamiento universitario? Bueno, yo veo que se van a profundizar, porque esto lejos de ser los vagos de la UBA o los vagos de la Facultad de Filosofía y Letras, bueno, está pasando en todo el país. O sea, desde la Universidad de Jujuy hasta la Universidad de la Patagonia están tomadas. Y esto se va a profundizar. Se puede venir incluso una huelga universitaria donde, bueno, saquemos el conflicto de la universidad a la calle y donde profundicemos esta realidad. O sea, yo creo que el gobierno analiza esto. Digo, hoy no está garantizado que tenga los votos para que se reafirme el veto. Lo cual es un agravamiento de la crisis política y además vemos que la situación de la universidad es algo que conmociona al país. Lo vimos en movilizaciones de millones de personas, tanto el 23 de abril como ahora nuevamente el 2 de octubre. Y es un dato que el gobierno no haya podido avanzar en la represión. Ahora veremos qué sucede. No quiero ser yeta, pero vemos que es tanta la adhesión popular que la gente, que el gobierno no puede avanzar con la represión, tampoco puede desalojar el hospital Bonaparte, un hospital de salud mental nacional que el gobierno pretendía cerrar sus cuentas y pedir a los trabajadores con tanta adhesión de vecinos, de trabajadores, de estudiantes que tuvieron que volverse para atrás. Entonces, esto muestra que hay una perspectiva para que triunfemos los estudiantes y las comunidades universitarias con el apoyo del pueblo. Y también sirve para hacer un cuestionamiento también a las centrales sindicales que hoy no están acompañando esta movilización, por ejemplo, hacia el Congreso y que se reúnen con mi ley para debatir la reforma laboral mientras tendrían que estar defendiéndonos. O sea, los estudiantes estamos haciendo más por la universidad que las centrales sindicales que deberían defender a los laburantes, ¿no? En ese punto nos parece que es un dato que lo tienen que tener en cuenta también las CGT, las OCTAs, porque esto puede encender una chispa dentro de las luchas en general del país y unificarlas es la tarea para también vetar a mi ley. O sea, si mi ley quiere avanzar contra la población todo el tiempo, bueno, tenemos que construir una respuesta popular que sea un veto a mi ley. Tatiana, gracias por tomarte un rato para charlar con nosotros. Suerte hoy y cuídense. Dale, muchas gracias.